Nos vamos hasta el tema también central en Latinoamérica estos días. Los estudiantes de Ayotzinapa fueron vinculados con un grupo criminal, según declaraciones del jefe de Guerreros Unidos, a quien se le atribuye la desaparición de 43 estudiantes. Los implicados niegan esta relación y aseguran que es una coartada de la Procuraduría Mexicana para desprestigiar a una institución educativa. Nuestro corresponsal en México, Radidumundo Pérez Arellano, tiene la historia. Él es Cidronio Casarrubia, supuesto líder del grupo criminal Guerreros Unidos. A esta organización se le atribuye la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado. Este que está detenido es el que actualmente, bueno ya no, hasta hace unos, hace un día era el jefe de esta organización. Tras ser detenido declaró a la Procuraduría que los estudiantes llevarían en los autobuses a 17 pistoleros de una banda rival para asesinar a miembros de Guerreros Unidos. También que el procurador de Guerrero y el director de la escuela normal de Ayotzinapa recibieron dinero para infiltrar a los sicarios entre los estudiantes. Para mi persona y para la escuela, esa declaración es una difamación. En Ayotzinapa nadie cree las declaraciones del líder de Guerreros Unidos. Más bien consideran que es una coartada de la Procuraduría Mexicana para desprestigiar a los estudiantes. Si hubiera sido cierto que hubiera sido infiltrados adentro, pues no van a ir así con las manos ni nada. Y van a ir armados. Y por consecuencia hubiera visto más muertos, ¿verdad? Por parte de la municipal. El director no manda ahí. El director, las funciones del director son más bien las de un intermediario entre los estudiantes y los maestros. En la historia de esta normal rural, el Estado tradicionalmente ha ligado a los estudiantes con grupos guerrilleros. Por esto sorprenden a Ayotzinapa las supuestas declaraciones del líder de Guerreros Unidos. En los últimos días, padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa agregaron una exigencia más a las autoridades. Además de exigir la presentación con vida de sus hijos, solicitaron que no se criminalice a los estudiantes de Ayotzinapa. Raimundo Pérez Arellano, Telesur, Chilpancingo, Guerrero.